El caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo El caballito de palo Con el emperador. Rocío Lázaro, con Rey. ¡Vamos! 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 Ya, yo he encontrado ponerla ahí. ¡Vamos! 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 José Luis Gémenes, Montato Apache. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Manuel de Río, muerto de cartillero. Soy Manuel de Río. Gracias. Gracias. ¡Ahí estamos! Gracias.